Bueno gente, antes que nada, buenos aplausos porque hoy fue alta fecha, guacho. Muy bueno. Gracias por venir, guacho. Vamos a pasar a comentar los premios que hay para esta fecha. Tenemos una remera de animación para cada uno. Indumentaria de Brooklyn. Un aplauso para Brooklyn. ¡Vamos, Brooklyn! Hay una grabación en el Bunker Sabandija, guacho. ¡Aplausos para el estudio, guacho, dale! Un tatú de Alan Oswald, por favor. Un aplauso para Alan Oswald que donó un tatú, por favor. ¡Vamos, un aplauso, guacho! Y aparte de eso, para que vean acá, ¿no? Que se luqueen un poco, ¿no? Antes de irse de viaje, lo que sea. Hay un premio en la barbería de Santa Fe, guacho. Así que, un buen aplauso. ¡Un aplauso para la barbería de Santa Fe, guacho! Así que, al que gane esto, me lo puedo regalar a mí. ¡No, mira! ¡Ay, si era milagrosa, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Chupín, sí, cuándo lo vio! ¡Es que te de vuelta para atrás! ¡Vamos, muy bien! ¡Vale, guacho! ¡Vamos, güo! 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 ¡Acaguelar un tema pendiente, señora! ¡A demostrar que yo soy mejor! ¡Al decir que para matarte! ¡O yo tengo el honor! ¡No sé qué está sintiendo! ¡Y vos sabés que tengo el don! ¡O podés ser un proseta, pero hoy difundí tu salón! ¡Eh, mi hermano! ¡Y sabe que contra usted no coopero! ¡Porque le estoy ganando al pros, al de los pros! ¡Y la materia de los pros te la llevo hasta febrero! ¡Y cómo es eso? ¡Eh, este no reprueba! ¡Al decir que lo estoy matando! ¡Y de verdad, desaprobaste la prueba! La diferencia entre nosotros dos es que usted quiere sonar mejor A decir mi hermano que así tranca lo celebro Mi hermano, vos sabés que yo soy el campeón Y un gil como vos no se compara con el campeón del pueblo Mi hermano, sabés que no se expresaba A decir que el pro se volvió a la copy porque el combo todo lo ganaba No como vos mi hermano, y sabés que te anticipaba Y si tenés la victoria en la mano, el Kobe te la arrebataba Cambio ¿Para qué vos yo tenés leite? A este pelotudo le gusta hacer el triatlo fuerte Es verdad que yo la celebro, me la llevé a febrero Porque a mí me gusta vivir el rap, pero 24-7 Así es, como yo lo hago, ya soy jerárquico Porque la verdad que vos te puedo mandar pero pa' geriátrico Este es un pelotudo que no me puede ganar Y yo soy un francotirador que ahora está a punto de bajar A este pelotudo globo no estático ¿Qué es lo mocha? Seguro que lo puedo hacer Por eso en tu cara yo ya me río Hijo de puta, al doble te sonrío Que haces el rapero y el sintero Y solo vivís del puterío ¿Entendés cómo se hace? Y esta es la banda Yo solo vengo acá pa' que hip hop se expanda No pa' escuchar a giles como vos que hablan de naga Y que te dicen que te conocen Y después hablar más de vos a la espalda Fuera, fuerte aplauso A la vuelta gente ¡A la vuelta gente! ¡Gracias! 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 Se va a hacer estribillo Y a vos te va a caber seguro que es por pillo No entendés que esto así no es sencillo Yo soy el capo y vos sos mi monaguillo No entendés como vos no lo podés rapear Pero este solo está sola Porque la verdad que se enrola Te haces ser exorcizado Y por una cruz me queda cola O era por la cola a la cruz Pero no te sirve rezarle a Jesús Es tu última emisión Por eso es que ya te fuiste Recordate y encuaderná esto que nos perdiste ¡Cabio! ¡Wow! 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 ¡Llegamos, mordos! No sé que hablas señor Y vos sabés que lo repito Al decir que es un cura Y tránsito te limito No sé que estás hablando Deciste papacito No comparees al diablo con mi pobre angelito ¡Oh! Al decir brothers Que no tienen la mención ¿Me imaginaste brothers? Esto se complota Estoy deseando adiós Porque no admití su derrota Te estoy matando, por eso no sopecó Tu escribilla define el marca y transparencia que no tenés vos En cambio no sos sensato A decir que pinto cuanto que hace y dejo un garabato Te estoy matando como sea Solamente brother, te estoy matando lo que es la gloria Decís que yo remarco la derrota Y al perder está aceptando mi victoria Y te vamos afuera ¡Aplausos! Quiero que todos juntos contemos la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 ¡Gala a aplausos! ¡Gala a aplausos el guacho! ¡Ale guacho!